Juguemos deihn. Boxes... Ven aquí. Tráiganle una falda a la niña. Cinco minutos después... ¡Ahhh! ¡Ayúdame! Ah... Mi lente de contacto. ¡Que pedo culero! ¡Songa verga! ¡Killing! ¡Cuidado! ¡Es Freezer! ¡Eh, sí! ¡Ya lo vi! ¡Es el, Cocu! ¡Mira! ¡Nos quiere meter la verga! ¡¿No te quiere meter la verga a ti?! Ahora sigues tú No siento mis piernas, don cangrejo Cinco minutos después ¡Enmosca! ¡Enmosca! ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Pendejo que es de mierda! ¡Lo siento, Wilson! ¡Bruh! Un segundo después ¡Lo siento, Wilson! ¡Bruh! ¡Este es tonto! ¡Señoras y señores, este tío es imbécil! CUJEDAR ¿R嘛$$$$? No Oh no, estoy muerto Hey McQueen! Trágate esto bruu Imbécil te crees muy gracioso Hey McQueen, trágate esto bruu Estás bien p- Hijo Bien p- p- Hijo LA quima bruh bruh es hacker es hacker es hacker es hacker es hacker